El papá viene, se le quite, eso. Las llaves de un automóvil se lo llevó. ¡Aplausos fuerte! Y el automóvil se encuentra estacionado precisamente frente al salón. Todo el mundo, ahí van las cámaras siguiéndola por supuesto. Todos nos quedamos aquí, nadie se salga. Todos lo pueden ver allá en la pantalla. La quinceañera va. Allá van, allá van. La fotógrafa es chismosa también va. Señores, otro regalo, ¿qué será? Otra silla. Vamos a ver qué serán, señoras y señores. Vamos a ver. Papel. Y, ¿qué hay adentro? ¡Señoras y señores! Las llaves de un automóvil se lo llevó. ¡Aplausos fuerte! Y el automóvil se encuentra estacionado precisamente frente al salón. Todo el mundo, ahí van las cámaras siguiéndola por supuesto. Todos nos quedamos aquí, nadie se salga. Todos lo pueden ver allá en la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí la fotógrafa es chismosa también va. 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 ¿Qué tal? Ahí está la fotógrafa es chismosa o no es chismosa? Y, ¿qué tal? La fotógrafa es chismosa. La fotógrafa es chismosa. y vamos a recibirles con amado por otro momento aquí, al centro de la pista y vamos a recibirles con amado por otro momento